Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a descripción al espectador. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Noticias Virales MX, mujer integrante de la banda Pegaso. A través de la página oficial se dio a conocer que el tecladista Pedro Flores Tames murió la madrugada de hoy. Mediante la página oficial del grupo informaron que el tecladista murió. A sí mismo dieron el pésame a familiares y amigos. Con profundo dolor informamos que nuestro amigo, hermano y compañero de tantas giras, Pedro Flores Tames, acaba de fallecer. Fuiste un excelente amigo y sobre todo un compañero leal. Siempre te estaremos agradecidos. Gracias a todos por sus oraciones y resignación para su familia. En paz descanse nuestro amigo Pedro Flores Tames. Se lee en el comunicado. Entre las canciones más populares de la banda destacan En el olvido, Cosas del amor, Un dilema, No lastimes más y Mala. En el olvido, Cosas del amor, Un dilema, No lastimes más y Mala. Cosas del amor, Un dilema, No lastimes más.